Música 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 y tu nota de tiempo yo no soy ningún loco como me trae el sentimiento por eso si quieres has dado aprovechaste el momento no tengo nada que decir mami chula lo siento ahora que estoy así ya que tirame eso ven cuéntame si hay que hacerlo conmigo 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 dime sicaria si te apuesta por un desacato conmigo en un pa finalizar el tema del carnaval se lo hicimos con mucho cariño y amor vamos allá DJ trae el introducción en este lugar le vamos a darle la gracias a Dios porque se nos estamos abriendo la puerta de verdad muchas gracias a esa gente que nos apoya se lo agradezco de corazón muchas gracias a la publicidad a esa gente que siempre están ahí con nosotros gracias al bloque sonidita que apoya a uno y a esa gente bacana que apoyan siempre al bloque sonidita un pedrero se siente la alegría que la de gente estallando y conquista todos los días con falsas por aquí con falsas por allá y la gente emocionada porque la mía va a ganar bueno roba a la gallina ahora está regao porque se perdió el apoyo con lo que ella iba a bailar no le pare a nada repite lo que yo digo en Neiva si se ve bacano tanto colorido